¿Qué es Chaco? El gol viene de una distracción de la marca de nosotros porque brinca solo en el área, un jugador, sabíamos de la peligrosidad del balón parado de ellos y nos distraemos un segundo y perdimos, entonces creo que hoy la figura salvadora de ellos es la de Chuy Corona, pero bueno, a veces no siempre te toca ser la figura salvadora, ya hizo su partido, esperemos que ahora venga el partido de Chuchu y de Raúl. La afición de América que fue ayer al estadio y los que vieron el partido por televisión se nos cuentan en la transmisión que el equipo que propuso el juego desde todo el momento fue América, reitero, no cayeron los goles, pero bueno, pues estamos muy confiados en que el equipo va a volver a salir como salió ayer y digo, tenemos gente que hace goles y va a caer un gol. Sí, no, trae un golpe nada más, trae un golpe, siempre aquí en el club se descartan cualquier cosa, realizando cualquier estudio más profundo para descartar cualquier cosa, trae un golpe, ayer en una de las barridas, trae un golpe en el dedo gordo y para descartar cualquier cosa, siempre se las hacen estudios, pero son de control, no tienen nada. ¡Gracias!